Bueno, ya estamos con ustedes, nuestra invitada, una mujer muy activa, ella es presidenta en la actualidad del Colegio de Abogados y quiere reelegirse. Se trata de Milenis López. Buenas noches. Milenis, gracias por venir, por aceptar la invitación. Y está acompañada de otra abogada que está apoyando. Cógate el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Carmen Félix. Carmen Félix. También miembro de... Ellos han venido aquí varias, son mis amigas. Entonces ya aspiran. Las elecciones son en diciembre, ¿verdad? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Pero ustedes están por Santiago. Sí, por la ciudad de Santiago. Háblame primero de tu equipo. ¿Quiénes te acompañan? Sí, miren, nosotros les damos las gracias por permitirme estar aquí. Están vistos programas. Para mí es como un honor y una emoción estar con ustedes. ¿Eres la hace gran hoja mañana? Sí. Me siento orgullosa. Nosotros también. De ustedes. De ese honor de ser seguidora de toda la vida. Toda la vida. De nosotros, de mí, de este programa. Muchas gracias. Y ya por eso tú tienes que repetir. Tiene nuestro apoyo. Gracias. 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 El equipo que nos acompaña, tenemos al licenciado Irene Paulino, que es tesorero. Tenemos al licenciado De Chan, que es colaborador de La Plancha. Tenemos a la licenciada Carmen Feli, que ella es vocada de La Plancha Actual. Tenemos un equipo grande, un equipo de hombres y mujeres valioso que ha apostado al éxito de esta gestión. Porque el éxito se debe a un equipo. Gracias a Dios tenemos un 95% de aceptación. Inclusive me sorprendieron porque hicieron una encuesta en el Palacio de Justicia, que es la institución donde se puede preguntar a los abogados, un termómetro de lo que está pasando con los gremios. Y ahí es que se saca la muestra científica de la encuesta. Y yo hasta me sorprendí, un 95% tenemos de aceptación en el colegio de abogados. ¿Lo ayuden? Sí. En estos momentos, todas las corrientes gremiales responden a una línea política. Sí. En este momento, ¿a qué línea pertenece esta directiva y la que aspira ahora? Mire, nosotros, básicamente cada quien tiene su preferencia personal y política. Yo soy perremerista. Yo soy del oficialismo. Inclusive, en nuestra plancha, el nombre que tenemos, el hogar es Los Nuevos Tiempo. Y Los Nuevos Tiempo arrastran lo que son los cambios, el área de progreso, institucionalidad y transparencia. Y el colegio no puede estar ajeno a esos cambios. Por eso, nosotros estamos solicitando a los abogados que nos acompañen a hacer un programa y una buena gestión en este nuevo... En estos tres años, que vamos a terciar ahora, a partir del 2 de diciembre. Y entonces, el programa de nosotros es el siguiente. Es lo que es forzarnos a apoyar lo que es la justicia independiente. ¿Y existe una justicia independiente, usted cree? Claro, claro que sí. Estamos logrando transformaciones. Ahora, estamos cambiando. Estamos cambiando. Y tenemos la intención. Pero existe la justicia independiente ahora, en este nuevo tiempo. No, yo solamente quiero saludar la presencia de usted y manifestarle que ahí, en ese mismo lugar, estuvieron los miembros de la plancha número uno. Con Vidal Potentini a la cabeza y con el candidato de aquí, de Santiago también, quien estuvo ahí detrás. ¿Cuál es el número de ustedes? El siete. ¿Siete? Sí. Ok. A nivel nacional, ¿quién es el candidato? Siete. Joan López. Ok. Un excelente gremialista. Inclusive, fue tres veces presidente de la de Salcedo, de la provincia de Salcedo. O sea, un excelente gremialista, con una larga trayectoria. Y nos sentimos representados con él. Inclusive, ganó un pleno en el partido, en el PRM, y todo está monificado en torno a él. ¿Cuáles son prácticamente las reivindicaciones que los abogados, a través del colegio, han obtenido en este periodo? Mire, en este periodo, nosotros como colegio de abogados, hemos trabajado prácticamente solo. Solo. Para serles más sinceros. Por eso es el éxito. Porque hemos hecho pan de la nada. Pan de la nada prácticamente. Pero gracias al apoyo del Poder Judicial, que hemos hecho curso. Tenemos una escuela, una escuela regional, propia de la seccional, donde estamos colaborando con la educación. Estamos dando curso continuo, curso especializado y diplomado en el Palacio de Justicia. También un grupo de colaboradores, de jueces, de fiscales, de abogados amigos, que son académicos y facilitadores, que no han puesto al servicio de nosotros, darle a los diplomados en el local del Palacio de Justicia. También hemos sido abandonados, abandonados de la defensa de los abogados. Usted sabe que los abogados, gracias a Dios, se sienten representados con el colegio sesionario. Y con este equipo que colaboró con nosotros de la directiva. De cualquier problema, nos hemos sentado con ello, lo hemos representado. Inclusive hemos buscado soluciones a lo mismo. Los servicios básicos de la seccional lo hemos fortalecido. Mire, eso es un placer, un gusto y una satisfacción me da. Cuando yo veo la seccional activa, antes la seccional de Santiago, pasaban los abogados de las grandes oficinas, de los abogados que tienen alto nivel académico, pasaban y no se sentaban, porque no se sentían representados, porque decían que el colegio no hacía nada por los abogados, y que no tiene sentido pasar por ahí, porque no tenían ningún servicio. Pero mire, ahora me da mucho orgullo cuando yo veo a esos abogados ilustres, sentados, haciendo tertulia, bebiendo su café, las togas, cuando un abogado no deja la toga en su vehículo, lo deja en su casa o en su oficina, y tiene audiencia, tiene toga disponible, su corbata, hasta camisa tenemos nosotros. Por si acaso se le presenta a una persona de urgencia, a una audiencia, tiene los utensilios de la logística en el colegio de la seccional, para poder representar a sus clientes. ¿Y el colegio, la asociación de abogados está en el mismo local? No, no, no. Quiero aclarar la situación. ¿Dónde está el colegio? Porque la asociación está aquí, la Daniela Espinoza. Yo quiero aclarar la situación. La asociación de abogados es un club, es un club. Y el colegio de abogados seccionales de Santiago está instaurado por la ley 319, está institucionalizada y nuestra oficina está en el Palacio de Justicia, en el segundo nivel. Todo el tiempo hemos estado ahí. Lo que pasa es que ahora es que se está viendo la diferencia en esta gestión del colegio, porque siempre se unificaba la asociación de abogados y no se veía el trabajo, porque siempre era a través de la asociación de abogados, porque la asociación de abogados tiene el local. Nosotros no tenemos local. Nosotros tenemos una oficina que nos la prestó el Poder Judicial y ahí es que ejecutamos, elaboramos y hacemos todo el servicio a los abogados. Pero que la asociación de abogados es más vieja. Sí, es más vieja. ¿Ustedes por una ley que cuándo se inició? 319, ahora la 319. Pero en 1983 la ley también es vieja. ¿La asociación de abogados? Sí, sí. ¿Pero trabajan juntos o separados? Ahora mismo no estamos separados. ¿Están divididos? Estamos divididos. ¿En distintas parcelas políticas? Yo nunca pude entender esa situación. Pero son los mismos abogados que están en una y en otra. Sí, yo nunca entendí la división entre el colegio de abogados y la asociación, porque siempre tenemos un fin común, que es servir a los abogados, y debemos estar unificados. Pero ahora mismo hay una diferencia, que por el asunto político, caramba, todo el mundo tiene su preferencia política, pero debemos unificar porque tenemos una causa común, que es el abogado. Yo he tratado, de forma, de mandarle comisión a la asociación de abogados, lanzándome un flamo de olivo. ¿Usted me entiende? Pero nada, no se ha podido. Entonces lo que decidimos fue trabajar, entonces no podemos paralizarlo. Por eso, trabajamos. ¿Cuántas planchas hay para el colegio? Hasta ahora hay tres planchas. Hay tres planchas. Pero a nivel nacional son siete, nos decían, el pasado jueves. Siete planchas. A nivel nacional. Ah, ok. Yo estoy preguntando a nivel local, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero es ir a Carmen Feli, que use ese micrófono. Sí. Yo quiero ir a Carmen Feli, que nos diga la perspectiva que ve y las posibilidades reales de ganar con objetividad. Sí, nosotros tenemos... Si usted se lo pega, es mejor. Nosotros tenemos en carpeta, para volver a repetir, hacer el club, la casa club del abogado. Tenemos unos terrenos y los estamos recuperando, que estaban abandonados por las anteriores administraciones. Lo dejaron al azar y nosotros lo hemos recatado para poder construir la casa club del abogado. ¿Dónde queda? Eso está en puñal, quedan esos terrenos. Son tres mil y pico de metros. Ah, eso iba a preguntar, pero ahí se hace... Oye. Un play. Con piscina. Pero el asunto es que son los mismos abogados de la asociación del colegio. Y ya ustedes tienen ahí un club, como ya decía, que es un club. Se lo hizo Cerulli, se lo remodeló Cerulli en su gestión de alcalde. Entonces, ¿con qué dinero? Y los terrenos y los terrenos también fue Cerulli. Un club se lleva más de 50 millones. ¿Cómo ustedes van a conseguir? ¿Y el gobierno lo va a hacer? Miren, nosotros... ¿Cómo es la plancha a nivel... ¿Cuál es tu plancha a nivel nacional? Al número siete. ¿A nivel nacional? Joan López. Joan López. ¿Cómo se llama? Joan López. ¿Y es también del partido de gobierno? Sí. Ah, pues consiguen, ¿verdad? Aprovechen ahora que le hagan ese club. Claro, nosotros estamos... Tú vas, así que se dice. No, no, de la plancha, no somos políticos. No, no. Hay que irse a tu partido. No hay que irse abierta. No, no, hay que irse abierta. Eso hay que saludar, eso es honestidad. Claro, usted abierta. Hay que ser honesto, ¿verdad? Y no creer que los demás son estúpidos. Exacto. No, no, mire. Hay que decir lo que hay. Nosotros... Ella dijo algo importante, perdón. Ella dijo algo importante, y es que ella sí tiene su militancia en el PDM, pero que cada quien individualmente es lo que entienda, y eso es correcto, pero esas son las instituciones. Cada quien es de lo que quiere, usted es de tal partido. Claro. Esa es su decisión. Claro. Yo quería oír a Carmen Feli, pero tú sigues, tú con lo que tú estabas. Sí, quiero terminar con relación a los recates de esos dos grandes terrenos, lotes de terrenos. Tenemos también 20 tareas de tierras, camino a la... como el que va para... a todo el yaque. Para nosotros construir un proyecto para los abogados de casos rectos. Ah, pues, muchas ofertas tentadoras. Yo creo que yo voy a dejar de apoyar a Potentini. Me voy a pasar para acá. Sí, yo también. Sí, me voy a pasar para acá yo ahora. Sí. Pero fíjense, hay una situación... Esas son cosas objetivas lo que ellas están diciendo. Es que no es innecesaria. Es innecesaria. Esto no hay que soñar que no, no. Vamos a los pratos. Abandono a Potentini. Venga, que lo recibimos, con mucho amor. Esa es la situación que yo quiero, por lo menos, hurgar en ella. Que es... Ustedes siempre tienen una serie de inconvenientes, de acusaciones, por asuntos que... ¿Acusaciones? O sea, que hay personas que tienen, o que han dirigido, o están dirigiendo... Pues tú no ves lo que ella dice, que lo cual te diga para el visor. Digo, públicamente no, fuera del aire. Bueno, para allá que voy... Pero no sé a quién se refería. Para allá que voy... En este momento, ¿cómo está la situación y la relación de los que dirigen el CAL, los que dirigen el colegio, y los que dirigen la asociación? La relación en cuanto a lo que es la parte armónica para poder lograr lo que es el apoyo a la plancha. Mire, nosotros como Colegio de Abogados de Sena Santiago, nosotros estamos promoviendo lo que es la unificación y la unidad. Y por eso es ese por ciento tan alto de aceptación, un 95% de los independientes, porque no estoy hablando de un partido, estoy hablando de los abogados independientes, los jueces, fiscales, defensores y abogados privados, que van a invocar y se viven en el servicio, y ven tan diferente, que inclusive dicen que... me dicen la Presidenta Histórica. Oye. Sí, eso me dicen. ¿Y cuántas son 20 tareas de tierra? Calculen rápido. Cada tarea tiene 600, 629. Sí, sí, es mucho, mucho. Mucho, mucho. Mira, en vez de tareas hace un play. No, no, porque yo lo que estoy viendo, si da las... Porque no todos los abogados quieren casa. Pero tú me mataste, me mataste el teléfono de chisme. Ah, pues yo pensé que la teléfono, si oigo con el chisme. Y yo estaba en este teléfono, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, vamos a contestar, vamos a complacer, ¿no? Sí, porque... Miren que lo que pasa, nosotros como sesional estamos lanzando un ramo de olivo a la Asociación de Abogados. Inclusive mandamos una comisión, porque nosotros... ¿Quién la presidencia aquí, la Asociación de Abogados? La AML. Danilo Monción. Y no Monchi. No. ¿Ya Monchi salió? No, Monchi es un aliado de nosotros. Monchi está con ellos. Sí, está con nosotros, un aliado de nosotros. Entonces, nosotros hemos mandado comisión, un ramo de olivo. Nosotros lo que estamos es... Unificando la clase, porque realmente se ve muy bonito que todos trabajemos en conjunto. Pero lo imposible nadie está obligado, porque imagínense. Nosotros hemos hecho todo lo posible por lograr una buena relación y ellos no han querido, no sé. Cualquiera la compra, ella como niña buena. Ustedes han actuado contra aquellos que han cometido actos de engaño a la ciudadanía, si ha habido consecuencias, si ustedes motivan esa parte, porque realmente hay muchos abogados que son medio malitos. Sí, pero son una minoría. Es una minoría. Lo que pasa es que los malos se ven más. Como todas las cosas. Sí, hace más ruido. Hay muchos abogados que son buenos de... Mira, yo no quiero... Escúchame, interrumpirme. Porque ya viene esa cariña. Por eso es que yo no quiero que se vaya, porque ya se quería estar ahí en la puerta. Lo estoy viendo. El tema del abogado que murió en un atentado aquí, que nadie ha sabido más nada. Y eso se apagó así mucho. Dos abogados. Y yo... Guzmán y el otro, ¿cómo se llama? Basilio, yo me refiero... No hay otro. No, no, pero ya eso se resolvió. Eso de aquel lado, eso agarraron a los delincuentes. Basilio, Guzmán. ¿Qué es lo que...? Miren, en el caso, nosotros no hemos abanderado del caso de Basilio Guzmán. Primero porque es un colega brillante, valioso y con mucha sapiencia jurídica. Maestro de nosotros, de la Universidad de Maestría. Y un colaborador del Colegio de Abogados también. Nosotros, no sé si ustedes vieron mis opiniones, hemos hecho la diligencia en la Fiscalía. Nos dicen que es un caso complejo, que hay muchos cabos abiertos, pero entiendo que la Fiscalía debe dar una respuesta. Y nosotros le notificamos, hemos ido personal a nuestro amigo Valdon Bonilla para que le dé respuesta. Porque no tanto son los familiares y el colegio y la sociedad que le está pidiendo esa situación. Porque no es posible que ese caso de Basilio Guzmán se quede impune. Entonces, eso habla muy mal del sistema judicial. Está muy mal. Entonces, están obligados a darle una respuesta a la sociedad. Y nosotros, como abogados, como colegio de abogados, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para lograr que se le dé respuesta al crimen de nuestro compañero y amigo, licenciado Basilio Guzmán. Esperamos, todavía estamos esperando la respuesta. Bueno, pues vamos a finalizar con un éxito. Que tengan todos sus éxitos. La plancha, ¿cómo se llama la plancha? Los nuevos tiempos. Ah, quiero aprovechar. Los nuevos tiempos. Quiero aprovechar que estamos fortaleciendo los lazos con el gobierno para lograr reivindicaciones para los abogados. Plan de vivienda, plan de pensiones, la cooperativa. Y también estamos fortaleciendo lo que son los lazos con el poder judicial para nuestra retroalimentación conjuntamente. Y que necesitamos uno con otro y lograr el interés supremo del abogado. Bien. Muchas gracias, Milenis. Siempre, sí. López, actual presidenta del colegio de abogados y candidata a una repostulación. Nosotros hacemos una pausa, venimos con desacarias.net. Volvemos.